Mar y Mar 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 Cuidado, señorita. No me gustan las insolencias. ¿Qué me piensas hacer? Para un hombre como yo, siempre hay una manera de castigar. ¿Estás muy contenta, Gemma? La verdad, sí, Esteban. ¿Puedo saber por qué? Pues, por nada. ¿Por nada? Bueno, sí. Es que conocí a un muchacho. Ah, eso. Y me... me agrada mucho. ¿Dónde lo conociste? Aquí, en el club. Ah, sí. ¿Y a qué se dedica el muchacho? Es futbolista. Ah, el futbolista. ¿No sabes acaso que casi todos esos tipos son unos conquistadores? Que tienen novias en todas partes que van, como los marineros. Arturo no es de esos. ¿Qué sabes de ese muchacho? Solo lo que él te ha dicho, ¿verdad? ¿Sabes si es casado? ¿Sabes si tiene hijos? ¿Si es casado? ¿Si tiene hijos? Te prohíbo que vuelvas a ver a ese futbolista, Gemma. Te lo prohíbo. Me recomendaste mucho en tu carta a esa joven. Es de una inteligencia extraordinaria. Ya te contaré su historia. Gustavo, he venido a preguntarte si tienes confianza en mí. Claro que la tengo. Tú podrías que quisieras ser un pillo conmigo, pero a mí nunca me has robado. No, me te robaré. Sin embargo, la mandaste a vigilarme. No, 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 no. Jamás se me hubiera ocurrido, Bernardo. Fue bella quien, al oírme quejarme de los negocios, me dijo que iba a defenderlos ayudándome. ¿Y se lo permitiste con tanta autoridad? Son cosas confidenciales, Gustavo. ¿Tú sabes lo que significa que hasta quiera revisar la contabilidad? ¿Y a ti qué más te da? ¿No tienes nada que ocultar? No te alarmes demasiado. Verás que bella pronto se aburre y regresa a México. Además sabe que estoy enfermo y se preocupa por mí. Oye, Gustavo, ya que te sientes tan mal, ¿no crees que sería mejor que me vendieras tu parte del club? ¿No irás a decirme que llamas? Es extraño, Gema. Pues sí. Ya lo amo. No, eso no es amor. No se ama a nadie sin casi tratarlo. Lo que tomas por amor es ilusión, es espejismo. De veras, Esteban. Siento que ya estoy queriendo a Arturo. Bien, que hable conmigo. Lo haría, pero tú asustas a la gente. A ti no te asusté, ¿verdad? Porque me ayudaste y porque sé que eres bueno. Has sido como un hermano para mí. Pues como un hermano te aconsejo que no veas más a ese futbolista. Ese no te quiere más que para entretenerse. ¿Cuánto me darías por mi parte, Bernardo? Bueno, es cosa de estudiarlo. Ya ves que ahora no va bien el club. Entonces es mejor esperar a que se levante de nuevo. Vos como quieras. ¿Qué voy a hacer con esa joven allá? Déjala, te lo ruego. Que bella piense que me está ayudando. Al fin que yo tengo puesta mi confianza en ti, lo que tú hagas está bien hecho. Sé que nunca me defraudarás. Sé que nunca me defraudarás. ¿Bueno? Buenos días, mi bella dama. Creo que se ha equivocado. Rodolfo Sanjenís no se equivoca nunca. Esa es la persona con quien quiero hablar, no lo dude. Bien, señor Sanjenís. ¿En qué puedo servirle? Quería decirle que me he pasado la noche entera recordando su rostro. Ay, no espere que le crea. No acostumbro mentir. Bueno, digamos que le creo entonces. Repito, ¿qué se le ofrece? La llamo para invitarla a que conozca mi casa de campo. Y fíjese cómo la distingo, que lo hago yo personalmente, saltando por sobre todo el protocolo de mi categoría. Le agradezco mucho la deferencia. Pero no acostumbro a pasear con personajes de tanta importancia. Por favor, bella. Usted rogándome. No me explico ese empeño en mí. Debe usted tener a sus pies muchas mujeres bellas. La quiero a usted. Y solo a usted. Es un capricho, entonces. Quiero estar a su lado. Le aseguro que vamos a vivir un rato inolvidable. Me está tentando. Acepte, por favor. Aceptaría con una condición. La que sea, dígame. Quiero llevar compañía. Acepta mi condición, señor Sanjenís. ¿Acepta? ¿Va a hacerse acompañar por una amiga? No. ¿Entonces? Digamos que por un empleado fiel. ¿Un hombre? Si acepta, voy. Si no, declino su invitación. Pero sobre todo quiero verla. Por tanto, acepto. Ay, es usted muy amable. Mandaré por usted. Si me dice el lugar de la cita, yo puedo ir. De ninguna manera. Irán a buscarla. Está bien. Usted ordena y todo mundo obedece. Menos yo, por supuesto. Pero por esta vez acataré sus deseos. Y estaré lista. Sé que vamos a terminar entendiéndolos. Es probable. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.